Yo tuve una participación en un grupo cerrado que se llamó Tobán, que era de mucha exigencia. Entonces, basado en esta experiencia que yo tuve, les digo que este plan estratégico es para gente que tenga una alta motivación. Punto número uno. Punto número dos, no cuestionar las normas del grupo. Es muy importante. Es decir, ¿por qué armamos esta charla? Porque claro, cuando uno llega a un grupo cerrado, diferente a lo que uno viene haciendo normalmente, donde hay una presión de buenas, a la semana que viene se va a bajar, o hace registro, o se va a bajar, o se va a bajar, acá es totalmente distinto. Tenemos que bajar del 0.4% semanal. Quiere decir que una sola semana que no bajen del 0.4% quedan eliminados. En base del peso que cada uno tiene. Es decir, si yo peso 70 kilos, tendría que bajar unos 280 gramos. O sea, el objetivo es perfectamente realizable. No es que es algo que yo tengo que bajar en 1% o el 2%. Si una semana, en vez de bajar 280 gramos, en el caso de 70 kilos, bajás 1 kilo, ¿estás perdonada si la otra semana no bajás? No, no. No es acumulativo. Eso hay que dejarlo bien claro. Bien. Entonces, cada semana, vamos a guiarnos por acá, que es mucho más sencillo. Se baja el 0.4%. Solo una semana no se podrá bajar. Es decir, acá tienen el comodín número 1. Si una semana no bajás. Si una sola semana que aumento, puedo seguir en el grupo. Claro. ¿Se entendió? De una vez. No, de las nueve. En nueve encuentros tienen un comodín que les permite seguir, aunque hayan aumentado una semana. Es decir, si yo empiezo hoy, la semana que viene aumento, ya me gasté mi comodín. Si la semana siguiente vuelvo a aumentar, me vuelvo. ¿Está claro? Sí. Bien. Tengo otro comodín en el caso de que falto. Ah, esa. Por ejemplo, falto, voy cuatro o cinco veces seguidas, falto la sexta, ya no puedo faltar más. Tengo un comodín para adoptar y un comodín para faltar. O sea, que la prioridad para el grupo estratégico tiene que ser importantísimo. Si yo tomo la decisión de entrar en este grupo, me comprometo, obviamente, primero conmigo y después con el grupo en general, ¿no? Porque atrás de todo esto hay un trabajo que tenemos que hacer las personas que lo coordinamos. En este caso, vamos a hacer al principio, Sarita y yo, lo queríamos nombrar primero. En realidad, este grupo lo puede coordinar cualquier persona de ahí. Pero bueno, en este caso nos hicieron mandar unos mails a ECO Central y yo, teniendo la experiencia que tuve con Tobogán, como que la verdad que yo quería volcar en el grupo el logro, porque de verdad que logré bajar los últimos tres kilos que ya tenía parcialmente. ¿Es bueno? Bueno, sí, es bueno. Pero no hay que cuestionar. Es importantísimo esto. Aquellas personas que se sientan presionadas, una sugerencia es pensarlo muy bien. Uno. Dos. De acuerdo a mi experiencia personal, yo les digo, entren. Si ven que se sienten presionados y les juegan contra, automáticamente vuelven al grupo paralelo. Donde puede subir una semana, bajar la otra, subir una semana, bajar la otra. Es decir, hay que estar muy concentrados para respetar los créditos y para tener continuidad en la bajada. Entonces, mi sugerencia es que se anoten todos los que caminan, pero que también tengan la posibilidad de decir, no, la verdad que para mí mucha presión, me doy un paso al costado. Claro. Seguimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Hasta acá vamos bien? Es imprescindible para participar en este grupo traer registro de comidas y la curva de peso. Esos son motivos para que, para eliminar a la gente que no lo hace. Porque no es justo que si somos 20, 18 lo hagamos y yo al 19 le diga, no, mirá, la verdad te perdón, no está hace mal. Es fundamental hacer el registro. Obviamente en este caso es para presentar a Alco Central. Para tenerlo, porque yo tengo que dar fe de que ustedes hicieron el registro. Y ver, obviamente, la bajada. Bien, seguimos. ¿Materia? ¿La curva de Monín? Sí, ¿la curva de peso es continua en la que estamos haciendo o es una nueva? No, no, no. La curva de peso se empieza una nueva en el peso que entramos en el grupo, donde yo voy a tener una planilla. Voy a tener una planilla con el nombre de cada uno, la estatura, el peso con el que entraron, que acá va a haber siete, nueve, perdón, nueve, casilleros, y en cada espacio yo voy a anotar el peso. Claro. Yo esta planilla con los pesos de ingreso las tengo que mandar por WhatsApp a nuestros lectores de Alco Central. Y ahora les voy a explicar cómo es. Bien. ¿Qué material voy a usar? Literatura y recientes, obviamente. El pasaporte, el plan de alimentación. Creo que en una de las semanas está el crono 10 también. Se tratan muchos temas que tienen que ver con la docencia, que no es que es un grupo que solamente se va a intercambiar registros. No, vamos a tener herramientas para sostener esta bajada. Bien. Vamos a tener un WhatsApp con el tutor de Alco Central. Donde vamos a estar los 10, 20, las personas que integramos el grupo, vamos a estar en ese WhatsApp con nuestro tutor. Bueno, después, obviamente, cuando se arma el grupo, se bajan las reglas del grupo, qué es lo que se puede publicar, qué es lo que no se puede publicar. Eso se verá sobre la marcha. O sea que vamos a tener la supervisión de un nutricionista. En nuestro caso, nuestro tutor es Mauro Gallo. Así que más a nuestro favor que tendrá un nutricionista que no sepa evacuar algunas dudas. Va a estar excelente. Como experiencia es excelente. Bien. Hay un temita que es el punto 8, que nos vamos a tener que empezar dos veces por día. Vamos a tener que tener lo que llama el doctor. Yo no lo tengo porque él se la nombró. Yo digo que es una bi-urba. ¿Qué va a ser? De la mañana. Cuando ustedes quieran, cuando se levantan, si quieren que pueda desayunar, si quieren levantar al mediodía, que así fuera a notar el peso al mediodía. Y otra, de la tardecita. O noche, o tiene que ser la tarde. O noche. Ustedes tienen que tener una bi-urba completa todos los años. En la misma planilla. En la misma planilla. En realidad se sugiere, supongamos que está en la hoja, que se irá armando las dos curvas, de la mañana y de la noche, en la misma. Una la puede ser en azul y la otra la puede ser en azul. Se preguntó en el chat si esto podía evitarse. Porque claro, obviamente hay gente de otras provincias que no tienen, o que tienen que ir a las farmacias. No. Es indispensable cumplir con este punto. O sea, de los que ingresan, hasta yo. De los que ingresan, voy a tener que hacer la bi-urba. Mismo horario, perdón. Mismo horario de pesaje. Aproximado. Aproximado. Esa es la mañana. Muy buena pregunta. Por ejemplo, yo lo haría de la mañana, cuando me levanto, y se hace de la cena siempre, y suponete el pese yo. Depende a qué hora llego a mi casa, si llego a las 5 y me viento, bueno, voy a tomar los pesos de las 7, para que no esté tan recargado con lo que comí. Y ya está. Hacerlo dos horas después de cualquier situación que se tenga. Ese sería el punto 8. ¿Se recomienda siempre el mismo horario? Todos los días termina el horario. Yo lo recomiendo el mismo horario. Pero ellos lo que necesitan es que ustedes trabajen. Cada uno lo va a hacer en el momento que crea. Porque si ustedes están trabajando, y vienen a las 2 de la noche y por ahí no quieren, y están más a la mañana, entonces hacen una curva de la mañana muy temprano, de las 5 de la mañana y de las 2 de la tarde. Lo importante es cumplir con la bifurba. ¿Entiendes? Porque obviamente si ustedes van haciendo la bifurba en su casa y van haciendo la curva del grupo, va a haber posibilaciones en todas las curvas. Uno no sabe cuánto va a pesar. ¿Se entiende? Sí, pero es importante que si decidimos tomarlo, por ejemplo, antes de la cena, no lo hagamos un día antes de la cena, otro día después de la cena. Y alejamos siempre la misma, para cada día el mismo. Y tenemos el sentido común. Porque si un día no estamos, ese día lo hacemos cuando llegamos. Claro. No importa eso. Porque en realidad, la curva que les va a hacer seguir en el grupo a ustedes es la curva del día del grupo. O sea que vamos a tener 3 curvas. La bifurba diaria, que vamos a hacer en nuestra casa, hacer un bajado de permanencia. Por ejemplo. Va a quedar. Supongamos que se pesan a la mañana y a la tarde. Entonces quedaría. Una a la mañana, una a la tarde. Cuando vengan acá, que pueden ser, qué sé yo, azul. Y podemos hacer esta en rojo, que es la del grupo. ¿Se entiende? Un granito. Pero la del grupo es una por semana. Claro. La del grupo es por semana. Y la pasamos a ese día va a ser el 3. Se va a quedar así, digamos. Porque va a ser una a la mañana, una a la tarde, y en el medio la del grupo. Eso lo manejó. Cada uno consigue. ¿Puede ser una con ropa y una sin ropa? Porque uno cree que en la mañana se baña. Bueno, hay una muy buena pregunta. ¿Se puede ser una sin ropa y una con ropa? ¿Es verdad? Sí. Va a haber gente que se pesa a la mañana como yo, que me peso sin ropa. Después a la tarde se quiera con una curva con ropa. Que también... ¿Las curvas para qué sirven? Para comparar. Si yo me voy a pesar siempre a las 8 de la mañana, ¿cómo voy a comparar con un día que me peso a las 12 de la mañana? Entonces yo decía, quiero, puedo tener varias curvas en el día. Antes de comer, se puede comer con ropa, sin ropa. Eso lo deciden ustedes. Pero lo que tiene que quedar bien claro es que no presentar la disurba también es motivo para que vuelvan al grupo habitual. Después nos pondremos de acuerdo en el grupo como sea. Pero bueno, el tema ahora es que se está... Esto es muy nuevo. Se hizo recién una prueba en el colegio acuerdo y está dando muy buenos resultados. Esto es estar todo el tiempo conectado con el plan y estar nueve semanas pendientes y revisando el plan de alimentación, el registro y la curva. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Para mí fue nuevo. Es ahora, es que cuando yo iba a... No era tan exigente como esto. Acá es mucho más exigente inclusive del que yo hice de tobogán. Pero venía a ser como un nuevo comienzo. Es como un nuevo comienzo, pero con pautas muy bien marcadas. Con compromiso. Con compromiso. Para que van... O sea, bajas o bajas. Consciente. Bajas o bajas. El 0,4% en realidad... No nada. Lo bajas o te vas o te vas. Claro. No es bajas. No, no, no. ¿Bajas o te vas? Viendo a la gente, dice... ¡Oh! No, 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 no. No se va a poder seguir recibiendo. No se escucha. Muy bien. Entonces, esto quedó claro. La bicurva y la curva del gobierno. Quien engorde dos veces... Y quien falte dos veces... Ahora, lo que tiene el gobierno... Este clave estratégico. Empieza y termina todo el tiempo. O sea, que si yo a la cuarta... Al cuarto encuentro, aumenté, o falteo, estuve enferma, lo que me pasó, vuelvo al grupo común y después me engancho de vuelta y luego... Les digo la verdad. Como experiencia está excelente. Yo lo hice porque me faltaban los últimos 3 kilos y lo logré. Yendo a dos rujos. Yendo a dos miércoles y yendo a mataderos los sábados. Sí. El plan de... Muy buena pregunta. ¿Qué recomiendas? Es el plan A. Es el plan A. O sea, que el que empieza el rujo tiene que tener un poco de... de sapiencia de que... ¿Qué es lo que incluye el plan A? Son 25 gritos. No hay permitidos. No hay permitidos. No, hay permitidos. Entonces, no hay... Este... A ver si se me ha venido alguna cosa más. ¿No podemos hacer un movimiento? ¿No hay mantenimiento? El movimiento acá figura al final, pero nosotros si lo hablamos, yo lo pregunté, y como acá lo hacemos todos juntos, bueno, el grupo en realidad va a empezar después del movimiento que hacíamos todos juntos. Eso lo enrocaríamos nosotros que no hay ningún inconveniente con este tema. No entendí eso. Los cinco... En realidad, al final de cada día, porque cada día tiene sistemas, dice cinco minutos de actividad física. Ah, de acuerdo. Nosotros lo vamos a hacer al principio, con todos. Y después arrancamos con el plan. Claro. Entonces, si hace la ronda, no sé, Charita bajé tanto, Moni, Moni me mantengo, tengo que mostrar mi curva. El que está manteniendo se tiene que seguir manteniendo, obviamente. Y el que, supongamos que lo coordina alguien que está bajando de peso, pero que tiene cierto bagaje en algo, que tiene alguna experiencia, si hago un movimiento, se tiene que ir. Claro. ¿A qué quiero llegar con eso? Yo lo que le pregunté a la nutricionista es si se puede trabajar en equipo. Porque de pronto son nueve semanas y por ahí alguna de las que lo coordina puede tener una eventualidad y no puede venir. Me dijo que sí, que se podía hacer perfectamente. O sea que estaría bueno que dos personas tomen la responsabilidad. En este caso, el primero lo vamos a hacer Sarita y yo. No. Yo y Sarita. No. No, no. El primero lo haces vos porque estás en mantenimiento. Sí. Y yo lo voy a hacer como participante de bajada porque tengo que bajar y no quiero quedar afuera. Claro. Entonces, no quiero comprometerme en el caso de que vos no puedas venir. Porque si yo por algo no bajo, quedo afuera. Si yo no bajo, quedo afuera. Entonces, no puedo comprometerme con ella. Claro. Yo el primero lo hago yo como integrante porque tengo que bajar. Sí. Entonces, necesitamos alguien de mantenimiento para que lo haga la primera vez con ella. La idea es que yo lo haga la segunda. Porque en el caso se supone que bajé. que la primera va a lograr un objetivo bastante importante. Y después ya estaría preparada para armar el segundo. O sea, cualquiera de nosotras que está en mantenimiento porque no es tan difícil. Cada día tiene sus temas. Ya está todo armado. Por ejemplo, por ejemplo, el día uno, présteme atención, por favor. El día uno, por ejemplo, la página 6 y 7 del plan de alimentación y el plato de la alimentación. De esos tres temas tenemos que ver dos. O sea, que el grupo tiene que ser dinámico. Tiene que trabajar. Y necesitamos que el grupo empiece en horario también. Porque para elaborar todos los temas todos tenemos que participar y es importante que tengamos una mayor cantidad de tiempo de lo posible. No digo las dos horas, pero una hora 45 más o menos tenemos que tener el grupo. Bien. Y acá mismo. Y acá mismo. Y acá mismo. Pregunten, aunque les parezca que yo ya lo dije, no importa. Porque esto que usted está, este ida y vuelta que estamos haciendo nosotros lo tuvimos en el chat donde por ahí diferentes personas preguntaban lo mismo. por ahí va a haber cosas que no se van a acordar cuando lleguen a su casa. Es lo mismo que cuando nos reunimos pero va a haber un grupito, por ejemplo, en ese rincón que será el de plan estratégico. Que no puede venir a sentarse cualquiera porque ya se sentía un cerrado. Se empieza el día y la misma hora. Exacto. No es parte psicológica. ¿Eh? No es parte psicológica. No hablo algo así. Sí, sí. No cuenta. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te fue la semana? Este es mi registro. Lo más probable va a ser que se intercambie por lo menos es lo que yo le hice. Intercambia, por ejemplo, Cisarita está al lado miente, intercambiamos ella con el mío y con el mío llevamos viendo qué podemos mejorar. Porque en 25 graditos también se pueden distribuir el tipo de libros. Podemos decir que tengo un crédito de una calidad o 25 graditos de otra calidad. Y ahí va a estar trabajada. Moni, la persona que modera ese grupo, que lo lidera, ¿tiene que adherirse a esa misma temática y hacer lo mismo que hacen los demás? Tengo que hacer todo lo mismo con la única diferencia que yo tengo que mostrar. Obviamente, los vi curvas pero me tengo que mantener. ¿Mantenerte del mismo peso siempre? del mismo peso que entré en el grupo. No, más o menos. Se respeta la fluctuación de los arreglados. Porque si no, la que está en mantenimiento va a seguir bajando junto con los otros. Vamos a desarrollar eso. no, 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 sino de la לח. A eso me refería porque Moni dijo cualquier persona que esté en mantenimiento pero al principio también dijo yo tengo que hacer lo mismo que hacen todos. vamos a seguir bajando. a la bicurva, a presentar a la pieza. Yo que me sigo bajando, bueno, no me vendría nada malo, pero no es el objetivo. Pero en el caso de que lo corrija una persona, que supongamos que bajó 20 kilos, pero que le faltan 30, esa persona que lo corrija, sí tiene que bajar y bajar y bajar, porque no está en sus peces. Por eso yo en este primero no me quiero comprometer, porque a mí me puede pasar como a cualquiera que una semana no bajo y quedo afuera. Perfecto. Entonces, ese es el... Yo creo que también todo, en el tema de la combinación y todo, es como que tenemos que buscar una flexibilidad y una manera de resolverlo. Cualquiera que esté en plan esa semana puede decir, bueno, no sé, vea, vení ese día y yo te doy los temas y listo, le explico al otro lo que tiene que... la planilla que tiene que llenar y ya está. No es tan difícil. Es difícil al principio porque son todos, este... Unas nuevas. La verdad que nunca fue... Se han hecho, no hago comienzo, pero no con esto de que te hace las cosas mal, se va. Estoy... Así. ¿Quién es el tiempo? Bien. Los miércoles, al principio, ojo, nadie se puede ir temprano, la vez que viene le digo, bajé y me voy. No. El que entra, se queda del principio hasta el final. Es un compromiso por nueve semanas. Y la idea, dijimos, de comenzar el 24, porque la semana, el miércoles que viene, sería la fiesta. Después, el 24, para terminar, este primero, una semana antes de Navidad. Claro. Y después tenemos que acortar ahí otra fecha con la realidad. Y ahora, los que están muy motivados, y dicen, bueno, la verdad es que esta es una excelente oportunidad para rebajar con cuanto a fila también de año. Claro. Entonces, bueno, me subo al colectivo, y como digo, yo voy a hacer la entrega, y mucho trabajo. Esto requiere mucho trabajo personal, y es muy importante que sepan eso. ¿Me pido algo más? ¿Existe la posibilidad? No, no, ustedes piensenlo. De hecho, tenemos dos semanas. Se arma... La idea es el 24, si juntamos la cantidad de gente, también. Lo que sé, no importa, lo que seamos, porque no son las que nos tiran. 20, 100, 10, lo que sé. Lo que sé. Y lo primero que hay que hacer es armar el grupo de WhatsApp, yo tengo que armar el grupo de WhatsApp con los integrantes, lo asocio a Mauro, y le mando la planilla con los pesos de cada uno. ¿Por qué no somos las personas que vamos a entrar en ese plan estratégico? Hasta acá alguna pregunta. ¿Cuándo le mandan la planilla? ¿Cuándo esté armado el grupo? ¿Cuándo esté armado el grupo? No, cuando esté armado el grupo. Cuando esté armado el grupo, suponete, el 24 de octubre hasta el 19 de diciembre, sería la posibilidad ahora... El 24 de octubre. Ponemos que el 20 de octubre, el 20 de octubre, tienen tiempo para decir eso. Yo llamé a no. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Hay límite de personas? No. De 15 a 20. No, de 15 a mínimo, de 20... Sí, no, más de 20, sino hay que armar otro grupo. ¿Está? Entonces, vamos a... Es más, yo lo que quiero hacer es que las personas que tienen mi celular, me mandan, yo quiero estar en el plan estratégico. Entonces, armo un grupo pre. ¿Por qué? Porque ustedes hoy se van y me decía, ay, pero ¿cómo era esto? A mí me van a escribir todo. Me van a escribir todo. Me mandan a mí. Claro. Yo me morro todo el resto de los grupos y me dedico exclusivamente a plan estratégico. Para mí es un placer hacer esto. Yo de verdad quiero devolver al grupo lo que aprendí en este último... No sé si ya están dando mis besos, no me queda más que devolver lo que aprendí. De alguna manera... Miércoles ven ese. De alguna manera es para mí también. Te reviento. Yo voy a manifestar un montón de... Un invitación cordial. Voy a tratar de... La cordialidad es todo. Si ven, si hay alguna ayuda, aparte de todo, porque me hablan... Yo voy a contestar, obviamente. A mí me encanta. Quiero que de verdad se den la oportunidad de decir, yo me juego. Porque la verdad es que es así. Es jugar. No es fácil un fin de semana si estás no comiendo y todo eso. No, yo tengo que ir a... A ver, tengo que ir a... Pero después el placer de lograr el objetivo es tan grande, es tan grande, que no se paga con nada. Yo agradezco haberme anotado en este grupo de mataderos para hacer todo más. Porque logré mi objetivo. No lo venía logrando. La fecha piensa que está buena también. Es justo una época previa a las vacaciones, previa a las fiestas. Entonces, bueno, también creo que nos viene bien por ese lado el tema de la fecha. Claro, también es una buena experiencia decir que no existe la meseta. No existe la meseta. No existe. Existe bajar los brazos, desajustar las puertas. Entonces, ahí se van a dar cuenta que uno de verdad puede bajar toda la semana. Y con 25 créditos, porque yo lo que les sugerí, lo que hablé con Mauro, le digo, pero Mauro, le digo yo, la verdad que la gente que tiene que bajar 3 o 4 kilos, va a ser mucho de 25 créditos. Me contestó que no, que de ninguna manera que todos los que respetamos 25 créditos durante un largo tiempo bajamos igual a donde tengamos pocos kilos sobre el peso. ¿Por qué? Porque muchos lo que hacemos es un día comer mucho y el otro día no comer mucho. Entonces, es como que estamos haciendo un jueguito que tampoco es bueno. Entonces, la idea sería de respetar esos 25 créditos diarios para después, bueno, seguir sosteniendo el oro, ¿eh? ¿Qué alimento puedo elegir? Y yo lo que les pido también es que los que se van a notar, que tomen el plan, que tomen el plan, y que vayan a donde está... Página 18 de escena. ¿Verdad? Gracias. De nada. Ahí. Acá tenemos el plan A. Sí. Entonces, hay que leerlo. Hay que informarse, porque yo no me puedo sentar en un grupo y decir, no sé los créditos. Pero hay dos semanas para poner el colegio. Hay dos semanas para que, de verdad, tomen la responsabilidad de leer. Y también, lo que yo les sugiero que lean, es el práctico. La adhesión, es fundamental. Acá tenemos todos los totales. El plan A. Lo que hablábamos hoy. A ver, ¿vamos a dejar de comer harina? No. ¿Vamos a dejar de comer frutas? No. ¿Vamos a dejar de comer proteínas? No. ¿Vamos a dejar de comer lácteos? No. Están todos los gritos de limón. El 25 grandos es un fran completo. Bien. Se lleva viernes, el 25 grandos. No es tan poco. No es tan poco. No es tan poco. Así que, bueno, yo les sugiero que se informen. Bueno, a ver si me falta algo más. Ah, después existe la posibilidad también de incorporar una cable al grupo. Porque esto, a medida que vayan pasando, cada vez vamos a estar más prácticos, va a ser más sencillos. Al principio nos parece que esto va a quedar ensalada, pero en realidad no está en el principio. Se va a incorporar una tablet que se puede adquirir con los fondos del grupo JKI. Y en esa tablet nos van a enviar links e información para el grupo de plantas. O sea, que está armado para bajar. Primero para bajar y segundo para obtener nuevas herramientas. Para aprender, está aprendiendo. Porque es de mucho aprendizaje. Vamos a poner el video, sí. ¿Qué le ha pasado? Van a ser dos de los tres temas que se planteó a la fundación. Hace un rato más o menos nombré los del primer día, que en realidad no les sumo a ustedes que yo diría qué temas vamos a tratar. Pero se van a tratar temas de la sesión, temas de inspiración y temas de prácticas. La curva sí o sí. Nos empezamos acompañados. Acá no se puede... Se registra el peso del grupo y entre nosotros, en este caso yo tengo que estar al lado de la balanza y controlar el peso de cada participante. No es que puedan decir, me pesé, mirá Moni, peso tanto. No. Yo tengo que estar ahí al lado y supervisar el peso de cada uno de ustedes. Y quieran, bueno, voy a decir, no, Moni, no me crees, no es que no te crees. Mi función va a ser esa. Estar ahí al lado de la balanza. Empezamos acompañados. Todo está supervisado por Arco Central. Las planillas se pasan por WhatsApp. Y contamos créditos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Claro. Pero yo creo que tienes que anotar si te comiste. No sé, no sé. No sé, no sé. 100 gramos de lomo. No sé, vos tenés que saber a qué equivale. Tenés que saber a ustedes. Tenés que saber de qué se habla. El WhatsApp se va a usar para comunicarnos entre nosotros y por nuestro tutor. Cada grupo va a tener un tutor que hay que presentar. En nuestro caso es Mauro Gallo. En nuestro caso serán los tutores de coro. No sé, Sofía, Valentina, estas personas. Nuestro tutor es Mauro Gallo. Entonces ahí cada uno después se establecerá las bases. Si se pone potro, si se pone crédito, si se pone... Eso se va a ver sobre la marcha. Obviamente no va a haber ni connotaciones políticas, ni cadenas, ni... Todo va a estar enfocado al plan estadístico. No, yo porque, bueno, no sé si están quieren por ahí. Una foto de tu desayuno no va a ser. No, a ser de un gran vestido. Claro. No, en realidad eso no se habló mucho de lo que se va a poner en sí. Eso después no podemos entre nosotros ponernos de acuerdo. Claro, si a vos una foto de un desayuno te sirve, a ver, está bien. Estamos dentro de lo que es el plan. Estamos poniendo... No tengan miedo de... No tengan miedo de participar, porque de ahí no te van a perder cuáles son los errores. Veas, de dónde... Bueno, le decimos la oración. Le aguantan también y todos se ponen la oración. Gracias.